Pobre ave que vuela sin rumbo Tus besos ahora no me llenan Tu cuerpo ya es el mundo Jugaste con la suerte Pobre ave que vuela sin rumbo Tus ojos opacos ya no brillan Tu alma se perdió en lo profundo Jugaste con la suerte Inspiración que se roba Corazones Y es que siempre te creí Tuve mis ilusiones Pobre ave que vendes tu libertad por unas milajas de trigo Pobre ave que vuela sin rumbo Tus ojos opacos ya no brillan Tu alma se perdió en lo profundo Jugaste con la suerte Pobre tú Que por el dinero vendes tus ilusiones y tu sangre En un espejo mentiroso que muestra imágenes sin rostro Copas llenas de nada que embriagan las mentes locas y saturadas de tristeza De pobreza Y de hambre Hambre de tenerlo todo y no tener nada Pobre ave que vuela sin rumbo Tus besos ahora no me llenan Jugaste con la suerte Tu cuerpo ya es el mundo Jugaste con la suerte Pobre ave que vuela sin rumbo Tus ojos opacos ya no brillan Tu alma se perdió en lo profundo Jugaste con la suerte Inspiración que se roba Corazones Y es que siempre te creí Tuve mis ilusiones Pobre tú Que tienes un colchón de plumas y sábana de seda Y des pelos que sumas a una noche que rueda Con buena comida servida a la mesa Cubiertos de plata que te hacen sentir Presa Tienes agua y no tienes sed Una hermosa casa sin calor de hogar Y una sonrisa sin felicidad Música Y una sonrisa sin felicidad Para más de nada Música 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 Gracias por ver el video.